Desde hace dos meses está fuera de operación la termoeléctrica ubicada en Salamanca. El motivo es la falta de gas para las áreas de producción. De acuerdo a personal de la Comisión Federal de Electricidad, se prevé que a partir de julio comience a operar. Sin embargo, la fecha es incierta. El personal indicó que la planta ya es obsoleta y se detuvo para disminuir los índices de contaminación que actualmente hay en Salamanca. Además, está en proceso de optimización. A través de un medio nacional se dio a conocer que derivado de la grave contaminación que hay en la ciudad, la empresa productiva del estado no ha hecho uso de combustóleo e igualmente ocurre en la planta de Valladolid en el estado de Yucatán. Actualmente la planta se encuentra en el proceso conocido como reserva fría, que significa un paro total de la operación. Mientras que trabajadores consultados no saben con certeza lo que ocurre y temen que esta medida podría repercutir principalmente con el recorte de personal al no haber producción. Además, los empleados de la empresa productiva del estado esperan que llegue el contrato colectivo que tenía que estar desde inicios del mes de mayo y hasta la fecha no lo han recibido. Con información de Fátima Ortiz e imágenes de Juan Regalado, Bajío TV. ¡Scríbete al canal! Gracias.